Espérate mi amor Bueno y aquí seguimos con otro video Y acabamos de pronunciar la pelea de mi madre Mi madre se le reveló la FAO Dice él, ahorita va a ser de las altas No, yo no puedo Y yo le mando cosas que no puedes Pues por eso nunca lo he hecho Yo sé que sí puede y que no puedo Y se le reveló No puedo Sí puede Que no puedo Y yo como buena hija Porque soy una buena hija obediente Le di el peine para que se los ampara la FAO Para que se los tirara de eso Le dije yo Dele una bofetada madre Le dije yo No deje que se le revelen Que pasa Liz Bueno entonces La Nelly nos va a dar una demostradita De lo que ella puede Está bien largo Corte Corte Me voy a escollar Venga 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 Soy una experta, le gano a la reina Lástima que no puedo, no que yo sí le demostraré A mí es que me gustas el bar, no lo he hecho No, y si tiene bastante beneficio, yo hace poco lo estuve haciendo y leí, y si ayuda, es de los mejores ejercicios que hay. Sí, eso sí duele. Yo creo que te brinca todo el cuerpo. Sí, es el único ejercicio, creo que es el único ejercicio, creo que es el único ejercicio que uno trabaja el cuerpo completo, creo. Bueno, sí, ya sabe, sabe quién puede bastante, yo no sé. Es que si ella lo tenía, mi amor, ahí guardado. Y yo lo compré por una serie ya tiempo, entonces, ahorita como estamos en el cielo, o sea, es que se me dio olvidado, pero sí, amor, no está bien. Y eso duele, porque el material. Yo también lo he hecho. También la mujer, la mujer, por el esfuerzo. Vaya, Fátima. Vaya cuando haga una serie, usted ya voy a poder yo para darle con todo. A ver, David. A ver, David. Una serie cuando ya esté mi hermanito, ya va nacido. Ajá. ¿De qué? Y no lo puedes hacer más corto, porque yo creo que se puede hacer más corto. Sí, eso para allá, porque no está fuera de acuerdo. Y que no estaba nuevo, papá. Y que no se acerque Rodrigo, porque eso pica. Ay, chica, vos. Pues sí. No te vayas a acercar, me digo, que es duro. Siguiente. Yo le... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Y... La Nelly sí se le revela a David. Sabes como una niña que tiene como una persona. Ya te está revelando, David, ya te está revelando. Yo puedo detrás y adelante Nelly y puede de atrás para adelante Hacerlo al revés No sé, creo que no ¿Y aquí para atrás? Sí, para atrás ¿La merposa? Ahí, sí se puede la merposa, pero a veces se da unos Sí, una puesta entre todas las caras, ¿me di? Para atrás, ¿me di? Ah, pero... ¿Puedo hacer el manifiesto? ¿Tú usas aquí? Sí No, solo te golpeas Vaya, la hiciste Una cada uno hicieron No, ahora está calentando los brazos Sí Júbrele que yo no tengo paciencia, Esperancito No le vayas a la... No me vayas a... ¿Qué haces? Ya, mi amor, espérese No rica ¡Dale el balero! ¡Oh, pero con el mer tenga cuidado! Ja, no, no, me�to Todos los nunca se llegan Oye, tío ¡ pi está, Me Está muy largo, hija. Es que está bien largo, Liz. Ah, es él. Ahí va. No tiene que brincar. Y ustedes tienen que llevar dos. ¿Cómo va brincando la niña? Ahí va. ¡Brincado! ¡Brincado! ¡Brinque! Sí, esperate. Es que... Esperate, espera. ¡No, Liz! ¿Eh? ¡No! Ya te van a dar todo. Para otro lado, para eso. Es que ya no mira, espera. Ahí, así de lado. ¿De lado? ¿De lado? Así, así. Así ve, ¿cuándo va? Ahí va. ¡Brinque! 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 ¿Lo tope? ¡Bien! ¡No, güey! ¡Los dos! ¡No quiero atar las piedras! Muy rápido, le dan, le doy, quizás, yo, le doy. ¡Vamos, güey, vamos! ¡Portate, Rodrigo! No te vaya a dar con eso. ¡Otra! Última. Si no la hace, ya no. ¿Vamos? No, hay mucha espera. ¡Sí! ¡Brinque! 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 ¡Ya veo que se pudo! Después intentar que te lo hagan pequeño. ¡Brinque! ¡No! ¡Cuidate, cuidate! ¿Qué más tu mamá te diga? ¡Brinque! 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 ¡Ya te vas a parar de moda! ¡Vaya! ¡Ya! ¡Después juegan ustedes con eso! ¡Brinque! 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 ¿Cuántos hisos vos? ¡Ah no! ¡Ya se! ¡Estos niños con los ojos cerrados vos! ¡Ah! ¡Con los ojos cerrados les sale más fácil! Amarramos los aéreos y a la madre, que le den la niña serie de todo eso, madre. ¡Mira! ¡Ven la niña serie, ven! ¡Cuando digan brinque! Ustedes brincan, ya van a ver. Matate Rodrigo, no te vayan a dar con eso, que duele. Que coste que es la primera vez que no voy a brincar. Todo ha sido la primera vez. ¿No le han reído mucho? No, no, me corto el mejor que ya va a caer. ¿Qué? No. Sí, dale. Que percule. Vale, dale. Te dijo, aquí voy a arretar la piel, te mando. ¿Qué? ¿Qué va? En la noche más tengo que asomarme, te veo. ¡Vamos! ¡Ya pasa uno, ven! ¿Por qué le grita la...? Seguí la arena a la doble. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Ya ves! ¡Más rico! ¡Más rico! ¡Venga por acá! Y de verdad que me voy a joder aquí porque vos casi señé. Me vaya a dar una vez. ¡Vaya! ¡Mira! ¡No! 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 ¿Y qué pasó con los brazos? No llevo otra grata rata? Yo llevo otra grata. Si, con los dos cerrados ya pueden más. ¿Y el qué, amor? Brincar. Saltacuerdas, hombre. Brincar, saltacuerdas. Con los dos prendados, dándole puestos, sí. Porque como oye el sonido y con el sonido se van, vamos. Vamos a cantar el ritmo. Antes así hacíamos nosotros. No miraba. No voy a hacer trampa porque si no... No miraba. ¿Cuántos dedos tengo aquí? Diez. Ah, pues sí, no miraba. ¡Vaya! 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 Amarre a Rodrigo. ¡Vale, Rodrigo! ¡Vale, Rodrigo! ¡Ahorita! 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 Espérate, mi amor. ¡Ahorita! Aquí está la cuerda, tócala. Espérate, que venga Rodrigo. Que venga Rodrigo. Aquí está, ¿ok? Aquí está, va. Rodrigo, ¿le vas a poner ahí? Aquí, mirando con la cama. ¿Cuántas manos tengo aquí, Rodrigo? ¿Ah? ¿Cuántas manos tengo aquí? ¡Cuatro! ¡Ah, sí, mira! ¡Cuántas manos! ¡No! 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 ¡Cuántas manos! ¡Cuántas manos! ¡Cierre los dos, no se va a caer! ¡Aquí! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Date vuelta! ¡Vaya, toca la cuerda! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vaya! ¡Cuando oiga el ruido, brinca! ¡Espera, espera, espera! ¡Aquí está la cuerda, mire! ¡La cuerda va para adelante! ¡Póngase aquí, se pasa! Este... ¡Alguien que esté cerca! Porque se van a... ¡Vaya! A ver qué va a traer, Rodrigo. ¡Vaya! ¡A la cuenta de... ¡Vaya! ¡A la cuenta de... ¡Uno! ¡Listos, listos! ¡Los, 3! ¡Brinque! 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 ¡Ya! ¡Ya tú! ¡Bajo! ¡Ay sí lo hicieron! Bebe, bebe a los 5 ¿El qué? ¿A dónde tú estabas? ¿Qué pasó? Sorrecio y recompensa Bien, amor Si paramos, si no nos agarramos en el caer Si no nos agarramos en el caer Si no nos agarramos en el caer, ustedes Si no a la parte de tu papá estaba Y tu papá la tenía Vamos pues Bueno, entonces ya le dimos en el salta cuerda Después seguí, mi amor, en el salta cuerda Si el salta cuerda ahí ya está Eso no es tan peligroso Eso no es peligroso para usted Bueno, entonces Vamos a ver En qué En el otro video ya no va a cerrarse eso Porque ya hicimos Ahí vamos a hacer una locura Y va a ser el último Lo que se trata es Que en estas series Aquí en Familia Plus Lo que estamos tratando es O bien hacemos 6 videos para pasar 3 por día Y así cada familia tiene 2 días O se hacen 9 videos Para 3 días Dependiendo de cómo se siente el ambiente Y qué es lo que estén haciendo Porque hay cosas Cuando digamos Está cocinando algo Queda para grabar más Porque estás haciendo un proceso Y todo eso Miras que hablas Y todo eso Vaya Y lo que no queremos Es dejar las series entrecortadas Digamos si grabamos 7 videos O 5 nosotros Con este nos quedamos Digamos con 5 Entonces ya Salen 3 y 2 al siguiente día Y ahí se mete otra familia ¿Entiendes? Entonces vamos a hacer 6 o 9 Entonces las familias Les van a estar bien O 2 días O 3 días Así que ahí estamos Entonces Gracias por el apoyo A todos ustedes Y nos vemos con el último video Bueno Regresamos